¡Hola! Estamos en Moyobamba, por fin. Estamos caminando hacia el centro turístico que le llaman la punta de San Juan. Entonces les vamos a mostrar un poquito de cómo es esto. Es bien bonito. Hasta ahora me ha gustado mucho el clima porque me recuerda mucho a Venezuela. Y aquí estoy yendo con mi H mollo guampero. ¡Ajá! Quisiera este H mollo guampero. Aquí están preparando su poroto chirumbi a la leña. Hoy es día miércoles y estamos yendo a Tio Yacos, Tio Yacos, un centro turístico de aquí de como Sobamba, en donde hay piscinas. No, no sé. Piscinas como río. Pero el agua es fría, es dulce, no es salada. Vamos a ver qué tal es este lugar y cuando estemos allá, se lo mostramos para que comparten un poco y por mientras voy a ir comiéndome mis rosquitas de... no sé qué son. Bueno, las compré, así que vamos a probar qué tal. ¡Miren! Se pueden lanzar por aquí con una llanta. Pero él está vaciladita. Ay, ahorita me voy a lanzar. Mira amor, el puente del amor. Miren este puentecito. No, no es nada. Te levantaré, amor. Y ya está. Bien. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Si, no, no. y miren este esta frase que dice si uno roba arriba o no y uno probó el monto entonces aquí escuchan vamos a tener que probar una suerte la boca esta es una bonita pelea que es súper bien si uno de Perú si uno de perú aquí está de Michita Torres ¿viste? con mi vida y con él ausente para siempre El señor nos está haciendo unos cócteles, un pucho y el otro nos va a sorprender, vamos a ver qué nos va a hacer. El señor es súper buena, me haces unas fotos conmigo y yo las voy a escribir, me voy a poner en el video porque ustedes llegan las fotos que nos tomamos y nos quedó genial. Ya tomamos porque es bueno. ¡Suscríbete al canal!